Se dice que se sabe que diputados federales pertenecientes al Grupo Universidad alistan las maletas para pasar a las filas del Partido del Trabajo, lo anterior como estrategia para incrementar el número de legisladores a fin de que este partido político alcance la mesa directiva en septiembre próximo, dejando de lado al Partido Revolucionario Institucional, que cuenta con 46 diputados en esa Cámara y quedaría rezagado a la Cuarta Fuerza Política en San Lázaro. Por lo pronto se mencionan a las diputadas por Pachuca y Tulancingo, Lidia García e Isabel Alfaro. Se dice que aún con semáforo rojo, algunos municipios del Estado ya empiezan a reanudar actividades económicas clasificadas como no esenciales. Distintas plazas y comercios han comenzado la nueva normalidad, pese a la negativa de algunas autoridades locales, mientras que otras se hacen de la vista gorda. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.